Música ¿Y tú? Sí, es porque tuviste la gran de coña y al hombre de la boca. ¿Está un poco chodito? ¿De la barba ahí? Sí, que le vaya ahí. ¿No te vas a ir? No... ¿Qué? ¿No te vas a ir? ¿Tú? ¿Qué? ¿No? 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 Gracias por ver el video.